está cansado está cansado está cansado y papá daniel está cansado por el bici no tú no da más y la coca coca no se lo puede tomar coca ahora agua agua y casa agua agua está cansado bueno dale levanta y vamos 7 5 4 3 2 1 dale sube arriba arriba muy bien muy bien así que se hace no a ver vamos así las aves Bueno, dale, vamos Dale Dale Dale, dale, anda No, no, no Si Dale, sube a la chita Dale, arriba, dale, arriba No, 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 no